Bueno, pues aquí hay alguien haciéndole muchas ilusiones y hablándole para hacer muchas cosas y haciéndole muchas ilusiones, sabemos que las ilusiones son mentira y bueno, pues qué impotencia, ¿no? Después de estar ahí hablando, teniendo charlas animadas, todo qué bonito, qué ilusión, lo que vamos a hacer juntos, pues qué mal, ¿no? Porque luego resulta que es todo mentira, no tiene más opción que quitarle de su vida, aunque esto le ponga triste, es demasiado complaciente con los demás. Esto le lleva a darse cuenta de que en realidad a él o a ella nadie le complace. Porque al final todo lo que le prometen, o sea, es una persona que promete algo y lo cumple, pero cuando le prometen a él o a ella nunca se lo cumplen. Qué cosas. Bueno, pues bien, porque es la forma para poder sacar a esta persona de su vida. Es decir, esto, ¿qué significa? Que está siendo muy tajante. ¿Cómo están las energías de tu alma y alma gemela? Bueno, ser muy tajante porque al final se ama a sí mismo, está aprendiendo a amarse, al sacar a esta persona tóxica de su vida viene mucha más claridad. Con esta persona va con muchísima precaución y le deja como parado, parada, como estancado, que no pueda tener movimiento, que se piense bien qué es lo que está haciendo. Y esto le lleva efectivamente a fijar un nuevo punto de partida y poner energía en lo que realmente merece la pena. Vale, después de esto con esta persona que le haces la pena. Le hace tantas ilusiones. Veo que empieza un nuevo trabajo. Pero para empezar, le llegan una nueva oportunidad laboral. Pero para empezar con esto, veo que se va y visita a un tarotista. Y el tarotista le dice efectivamente que deje a esa persona que medite bien y que se conecte con el cielo si quiere tener contigo otra vez una comunicación. Una comunicación porque esto de crear ilusiones no es bueno. En cuanto a tema laboral, que también le pregunta por ello, una nueva casa, un nuevo trabajo, un nuevo destino. Le dice que está muy contento, muy contenta porque la afirmación que le da esta tarotista le dice que le viene mucha abundancia, mucha materia que va a estar trabajando muchísimo, esto le va a servir todo lo que ha aprendido hasta ahora. Va a trabajar con algo en lo que ha estado trabajando mucho durante mucho tiempo y el aprendizaje que ha tenido en ese lugar de trabajo lo va a poder desarrollar en otro lugar y va a tener mucho, mucho trabajo. O sea, mucho trabajo y esto le pone muy feliz, muy feliz. Con lo cual aquí estamos viendo una independencia económica. Bueno, porque si hasta este momento estaba dependiendo de alguien o en una circunstancia de supervivencia, de la forma que sea, tenga o no tenga, no importa, veo que esto le sirve para llegar a esa independencia plena. Feliz, feliz, feliz con este nuevo trabajo, con esa nueva oportunidad que le da la vida. Muy bien, vamos a ver hacia dónde van las energías de tu alma ya más gemela. ¿Hacia dónde van las energías de tu alma ya más gemela? ¿Hacia dónde van las energías de tu alma ya más gemela? Qué bonito esto que acabamos de ver. Se empodera, esto es algo que sucede que no esperaba, llega mucha abundancia para esta persona. Perfecto. No tiene miedo que a pesar de lo que ha sucedido, que ha tenido que quitar de su vida a alguien o a alguien, pues bueno, pues la abundancia le llega, es decir, quita a esta persona de su vida y llega abundancia. Tú fíjate, con el miedo que tenía de quitar a esa persona de su vida, Ibai resulta que era necesario para recibir ese equilibrio económico. No tiene miedo, ¿por qué? Porque le llega a su vida una bendición. ¿Cuándo le llega esa bendición? Cuando se empodera. Muy feliz, muy feliz, porque aquí nos está saliendo mucha abundancia. Tanto en el amor como en materia. Ha sabido dominar la situación, hacer un cambio de filosofía de vida. Está con muchas ganas, con mucha ilusión también, pero a esa ilusión de supervivencia desaparece. Adiós, ahí está la muerte. Porque esta persona ama, se ama. Y ahí estás tú también. Esto que nos está hablando de que esta persona está luchando por lo que realmente quiere. Que esta persona se está agarrando a la llama del amor para poder avanzar en su vida. Para poder ser lo suficientemente responsable y fuerte de sacar de ella todo aquello que no le sirve, todo lo tóxico. Agarrándose a la llama del amor. En este cambio, en esta transformación, está siendo consciente de lo que hace. Me gusta porque estoy viendo a una persona despierta que está luchando día a día por sí misma con la fuerza de las llamas. Excelente. Excelente. Porque en el momento en que eres consciente de esto, de esta energía, nada se te resiste. Capaz de diferenciar lo que es cierto a lo que no lo es. ¿Hacia dónde van las energías? Está pletórico. Esta persona está pletórica. Veo un cambio de residencia. Esto le lleva a hacer un cambio de residencia, un cambio de ciudad. Es una persona totalmente realizada. Tiene muchísimo trabajo. Veo que encima, esto será para algunos, puede hacer el trabajo que hace. Lo puede hacer desde casa, telemáticamente. Una circunstancia en la que ahora mismo lo que está es aportando, apostando por sus propios valores. Siendo prudente en esa situación es complicado tomar decisiones porque hay amor y el amor está en todas las partes, siempre lo hemos dicho. Pero es, no tiene miedo de esta torre con esta persona que hemos visto por todas las ilusiones que le ha creado, o sea, se acaba. Es complicado porque le ama, pero es capaz de dominar la situación más que la situación le domine a él o a ella y abandonar ese lugar. Salir de ese ladrón de emociones que al final es alguien que la ha tenido retenido, retenida a la fuerza, podemos decir, y es capaz finalmente, ha tenido un gran aprendizaje de cortar con él o con ella, buscando un nuevo lugar, una nueva vida. Y además, con abundancia, o sea, mucho trabajo, veo trabajando con muchas personas, con muchas personas. Vamos a ver qué es lo que viene con estas energías para tu llama gemela. ¿Qué viene con estas energías para tu alma gemela? ¿Qué viene con estas energías para tu alma gemela? Amor propio, liberación, ampliar la visión, florecer, hacer un cambio muy importante, aunque difícil. Porque a veces hay que tomar difíciles decisiones, pero ahí viene un cambio de ciclo. Ya he sufrido bastante. Con ese o esa ilusionista. Aquí estoy oyendo que tienen una conversación que dice, lo siento, pero no puedo amarte. Y esta persona le dice que le puede dar todo, que le ama. Pero tu llama gemela le dice que lo siente mucho, pero no puede entregarle el amor. Y se acaba la historia. No puede entregarle su tiempo. Ni su corazón, ni nada. Éxito. ¡Wow! Un triunfo, porque finalmente consigue ser feliz y tener todo aquello que le prometieron, pero por sí mismo. Ahí está esa kármica triste y dándole muerte. A la muerte. A la oscuridad, a las mentiras, a los engaños, cambios positivos, una nueva vida. Porque es totalmente consciente de la doble cara de esta persona. Ya puede tener todo lo rojo del mundo que ya no le seduce. Ya no le seduce. Y esto es muy importante, porque esta persona está totalmente equilibrada, tanto espiritual como materialmente. Y el motivo es porque ha dejado de seducirle la materia. Ahí es cuando ha recibido el oro. Éxito. Ha recibido dones. Ha elevado el nivel de conciencia. Se ha empoderado. Ha sacado sus propios valores. Ha sabido defender y dominar esta situación. Ahí está esa nueva vida. Ese dominio. Ese dominio de su propia vida. Y aquí todas las cartas nos hablan de su propio dominio personal. Le ha llevado a recibir dones, a empoderarse, a sacar sus propios valores y dominar cualquier situación. Gracias al amor propio. Y aquí todas las cartas nos hablan de su propio dominio. Y aquí todas las cartas nos hablan de su propio dominio. Y aquí todas las cartas nos hablan de su propio dominio. Ahí está. Esa delicada reina de espadas, pero que de delicada tienen bien poco si tiene que enfrentarse a alguien. Además por justicia divina. Estos personajes secundarios, estas personas que lo único que han hecho ha sido robar el tiempo. Y a exponer obstáculos, mentiras, engaños por interés propio. Porque son personas que sin esta persona vivirían en carencia y así viven en con plenitud. ¡Qué fuerte! Me parece muy fuerte. Pero bueno. Así es la vida, ¿no? Si no hubiera sombra, si no existiera la sombra, tampoco existiría la luz. Recordemos que siempre están los dos por los opuestos. Y que son inseparables unos sin el otro. Me voy al Casanova y vamos a ver. ¿Hay algo que tengamos? ¿Hay algo más que tengamos que saber sobre tu alma y alma gemela y no estemos viendo? ¿Hay algo más que tengamos que saber sobre tu alma y alma gemela y no estamos viendo? Vale, voy a aclarar una cosa. Ahí hemos dicho que son personas que vivirían en carencia y así viven con abundancia. Hemos visto que son personas también con abundancia. ¿De acuerdo? Pero la presencia de tu alma gemela es muy importante para mantener una vibración elevada en ese lugar. Puede aportar felicidad, puede aportar materia, pero también una felicidad que eleva a la materia. Entonces, quería matizar esto para que quede claro. Bueno, ¿hay algo más que tengamos que saber y no estamos viendo sobre tu alma y alma gemela? ¿Hay algo más que tengamos que saber? Bueno, perfecto. Muerte a la materia de duelo. Se acaba el querer buscar y mercadear para encontrar este tipo de cosas. Y ahí está esa torre. Perfecto. Ahí nos lo han clarificado. ¿Hay algo más que tengamos que saber? Bien. Y al sol sale la luz. Sale la luz. Ahí estás tú dándole la luz a sus propias sombras. Además, dice que eres lo que siempre buscó. ¿Les seduces muchísimo? Nunca pensó que serías como en realidad eres. Desde luego no le va a hablar de lo que siente a la kármica. Desde luego que no. Ni va a estar dando explicaciones a nadie tampoco. Se acaban esas creencias. Y veo que nos ha dado importancia a lo que vosotros hablabais. Por eso no sabe que eres como eres porque no dio la oportunidad a conocerte. Pero veo que aquí vais a tener una comunicación muy importante. Sobre porque aquí algo tiene que ver con la comunicación de ambos. La comunicación no fue buena, ¿de acuerdo? No había interés en saber, en hablar, ¿no? Eso era por un motivo en especial. Y eso vais a darle luz a eso. Te va a dar una explicación de por qué. Que bueno, la estoy viendo, ¿no? Vale. Gracias porque... ¿Por qué? Porque no iba a enamorarse. Es una persona que sabe muy bien porque sabía muy bien a lo que iba. Y no era decir lo que sentía. Aunque pudiera sentir. Entonces cuando menos habla, menos explicaciones tiene que dar. Menos escucharte y así menos facilidad va a tener para poder... Aquí ocurrió algo entre vosotros que esta persona te va a decir. Aquí hubo algo que tú metiste el dedo en la llaga. Y esta persona prefirió levantarse e irse de donde estabais. En vez de contestarte y dar la afirmación de lo que sintió. Claro, porque si estaba educado o educada a que sedujera a un tipo de personas por un beneficio propio. Entonces aquí estaban contando todo lo contrario. No podía permitir dejar que sus emociones florecieran. Porque esto es como una persona que está... Que tiene un mentor... Míralo. Tiene un mentor... En el que le hace saber mantener la postura... Porque aquí hay un... Tú date cuenta. Una persona que le mentora para que tus emociones siempre no las digas... Reténlas porque tú estás solo buscando algo. Entonces esta postura de indiferencia... Hace que esta persona se sienta mucho más atraída. Esto es una estrategia para poder aprovecharse de... Es como una persona que va al ejército y le dan unas directrices y tiene que seguir esas directrices sea como sea. Y de ahí no se puede salir. Y de ahí no se puede salir. habló con ese sumo sacerdote, con esa persona habló con el mentor y le habló sobre ti le dijo que eras un amor que quería tener una relación contigo y mostrarte mostrarse, sacar lo que su alma le estaba pidiendo que estaba ya cansado o cansada de esta historia de estar siempre enfrentándose a situaciones adversas de estar siempre en un momento de duelo y esta situación de no decir lo que siente que estaba ya cansado o cansada de esta situación que quería buscarte que ya no podía continuar en esto porque en realidad se había enamorado de ti que más tenemos que saber dame más información sobre lo que nos acabas de mostrar por favor ¿hacia dónde fue esto? ¿hacia dónde va a ir esto? 2 o No le dio la aprobación. Estuvo de duelo porque no podía hablar contigo. O sea, esta persona ha llevado un gran peso en sus hombros porque no podía quitarse de esta situación. Es como que le daba muerte a esa historia y continuaba con lo que estaba haciendo. Ahí hubo una torre entre vosotros dos, una gran resistencia. Ese duelo porque ya no pudo seguir viéndote. Aunque con un gran vacío porque esto desde luego que no se lo estaba esperando. Fue como dejar morir a la vida. ¿Hay algo más que tengamos que saber referente a esto? ¿Hay algo más que tengamos que saber referente a esto? ¿Ahora quieres seguir tus pasos porque está totalmente enamorado de ti? ¿Sabe que se tiene que enfrentar y tener un duelo con personas importantes? Que además esto le hace sentir, le va a estar haciendo saber perfectamente que el tener que enfrentarse a personas le lleva a un dolor profundo. Pero ya es momento de dar la cara y hablar contigo. Hacer cambios importantes porque el amor al final es lo que le ha llevado a ser juez de sí mismo. Dejar de ser tan superficial. El ponerse en contacto contigo por mucha vergüenza que tiene. Porque es como delirios. Es que además lo sabe perfectamente. Esto es como un designio que esta persona sabe que va a tener que estar hablando contigo. O sea, ya va a tener que dejar de huir, empezar una nueva vida, aunque le cueste. O sea, lo sabe perfectamente que esta energía le lleva a enfrentarse a esas personas. A quitarlas de su vida. Porque ya está cansado o cansada de tener que estar espiando porque le da vergüenza. Ya no, ya no.